Buenos señores, bienvenidos a una partida más del Survival Chaos. Van a disculpar que tenía que prender la luz que está todo oscurando acá. Venga, ¿qué nos tocó el día de hoy? ¡Ojo! Los Nagas, que no sé qué tan buenos estarán en este parche, pero... Esto me da muchas ganas de probarlo, este pulpito de acá. Ha sido corrosivo, el antiguo... No sé, a ver qué razas tenemos, por cierto. Gnomos, Rogues y Pandarens. Por tropas creo que llegamos a ganar nosotros, ¿eh? Creo, no estoy seguro. Vamos a ir con esto de acá. Es que tiene... No sé si acá tiene... A ver, parry... La Nova de hielo. Es que esto es muy bueno igual, ¿eh? Esto es muy bueno. Force Nova, Ice Wall. Dañan una línea para nuestros hechiceros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Power Defend, Reduce Convote, Blah, 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 Blah. Vale, vámonos con esto de acá. La verdad no sé jugar mucho con Naga, pero vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. Pues nada, rápidamente voy a intentar sacar mejora... Bueno, la magia. Le voy a meter la magia. Me gusta empezar con magia, con la mayoría de las razas. A ver, ¿qué habilidades tiene acá? Abolir magia, silencio y quemar maná. Me estoy arrepintiendo mucho de esta magia. Pero bueno, reducción, línea ley y toda la cuestión. Gente, por cierto, muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo. Se les agradece un montonazo de todo corazón. Ya estamos muy cerca, ya estamos muy cerca de llegar a los mil. Y literal, cuando lleguemos a los mil, pues se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas. La clave, ¿no? La clásica, perdón. Pues nada, mi gente, gracias por todo el apoyo. En serio, se los digo de todo corazón. A ver, estructuras neutrales que tenemos el día de hoy. Altar de sacrificios, más o menos. Cesaría de guerra. Bueno, no, no es cesaría de guerra. ¿Cómo se llama esto? No es asesadero tampoco. Warmill. Sí, cesaría de guerra, ¿no? Un warmill, una esería normal. Y una taberna, pura mejora de héroes. Pura mejoritas de héroes. Vale, apenas se puede, mejoramos el centro. Me estoy arrepintiendo mucho, literal, de mejorar esto de acá. A ver, si llegamos rápido a tercera y empezamos a mandar nukes o cosas raras, nos puede llegar a servir. El problema es que aquí la gente es re tóxica a veces en el survival caos. Si tú le envías, qué sé yo, un bicho y él va a decir, ah, no, como tú me has enviado el bicho, pues yo te envío a vos, no me importa perder a la verga. Te lo envío yo a ti, a ti, a ti, a ti, todo a ti. Todavía, qué sé yo, si quisieran vengarse, pero con el ánimo de ganar igual, estaría God. Pero, lastimosamente en el survival, pues, muchos se van directamente a... Les vale, les vale poronga si pierden o ganan. Les vale reporonga si pierden o ganan. Vale, tenemos los mil, vamos mejorando el centro. Para pelear orito, lo ha mejorado el panda, lo ha mejorado el... ¿Cómo se llama? El rogue, así que vamos tranquilos, ¿eh? Por cierto, ¿qué mejoras tenemos? Armadura de unidades, nuestros edificios tienen menos puntos de vida y dos de armadura. Las unidades más armadura y 30% de cooldown. O sea, son más... Tardan más en comprar a los bichos estos de acá. Tardan muchísimo más en comprarlos. Vale, cero de cero, todo el mundo ahorrando. ¿Y qué podemos hacer? Estoy pensando... Uf, tres de daño esto. A toque, ¿eh? Tres de daño al toque, papá. Estoy pensando, ¿qué podemos hacer? El gomito en el Lady es muy fuerte. Pero en el early se lo pueden reventar rápido al pobre gnomo. Entre el rogue y el panda... Uf, los dos son fuertes igual. No sé a quién le metería el focus primero. El panda tiene al matamata, que es uno de los héroes más fuertes que hay. Es red troll porque la cosa te estunea y se pone a pegar estructuras. Se mete hasta el fondo. No sé cómo le hace a esa pinche tortuga, pero es red troll. Y en el caso de los rogue... Antes tenía la torre, ahora no recuerdo qué tienen. Sí, no, no recuerdo bien cuál es la mejora de los... De los rogue, su voz final. Claro, ya no es la torre de asedio. Antes era la torre de asedio. Tampoco... Ah, es el este. Es similar a la torre de asedio. Es una... El duque. El duque. El duque es su... Su voz final, ¿no? De los... De los rogue. Y del gnomo... Todos son a distancia. Qué asco. Bueno, a ver. El mío también es a char, es a distancia. No está nada mal. No está nada mal. Ok, me acaba de mejorar a mi lado. Me viene bastante bien porque yo también le voy a sacar mejora. Mejora completada. Me viene bastante bien. De toditas las razas, considero que... Yo puedo estar el segundo. La segunda raza más fuerte. El primero puede ser el gnomo. No, yo diría que yo soy el tercero, ¿eh? Yo diría que soy la tercera raza más fuerte. Sí, el segundo yo creo que es el... El rogue. El tercero sería yo. Y el cuarto el panda. Sí, pero muy igualado entre el tercero y el cuarto. Pues nada, a ver qué tal nos va. Siete armaduras, cinco armaduras. Ok, maquill. Deberíamos ganar por masa, tal vez, al medio. Me ha mejorado un poco la armadura de las tropas. Ahora salía a tiempo, ¿no? Nueve, ocho, siete, seis, cinco... Normal. Sobradísimo. Tres. Tal vez incluso un poco antes. Eh, un poco antes. Pero llega, llega. El ataque de mis tores van a ayudar. Llega, llega, llega. A ver qué podemos hacer. Tres al daño, el tipo. Vamos, aguantad mis serpientes. Aguanta, carajo. Ay, mano, no me jodas que no le puedo dar acá. ¿Cuánto rango tienen las mamadas estas? Vale, ocho, cuarenta y cinco. Vamos metiendo un poco más de... De daño. Luego a la derecha le voy a ir mejorando con calma. Tier 3, el centro por parte del rogue. Está loco el tipo, eh. Está demente. Está demente. Tier 3, el centro. A tope, el rusheo. ¿Qué hago? Le puedo mejorar a la derecha yo a nivel 2. O puedo ahorrar y le mejoro al centro igual. Porque creo que le gano. Si peleamos en el centro, creo que gano, eh. Mis tropas son más fuertes. Mejoro un poquito el daño. Mejoro un poquito la armadura. Y creo que termino ganando. Ojo que T3, eh. A la derecha. No estaría mal mejorarle. Pero viendo cómo va la situación... Yo le voy a meter T3 igual al centro. Le voy a meter T3 igual al centro. 1.300, 1.656, 1.400. Vamos, llegamos, eh. Llegamos, llegamos, llegamos. En 9 segundos alcanzamos. Que por cierto, hay que dar una escauteada. La clásica... Visteada de urracos. Que falta 5 segunditos. Falta 5 segunditos. La clásica visteada de urracos. Salió héroe. 2.80. Por parte del panda, ¿no? Yo creo, sí. Héroe por parte del pan. Eh, eh. Va a ganar buena cantidad de oro. Eso no está mal. De hecho me defiendo bastante bien. Ay, me olvidé. Vale, tiene un fuente de mana. Eso sí sabemos que tiene. Me olvidé dar la... La escauteada. Acaba de capturar edificio neutral. Obviamente a mi lado. Tal vez no es una buena idea invertir. Pero creo que... Me defiendo tranquilo, ¿no? 4 de daño. No sé cómo ha sacado tanto oro el tipo, eh. Literal, no entiendo cómo ha sacado tanto oro el tipo. Vale, me está atacando a mí, ¿no? 3. 2. Vamos a intentar darle focus aquí a los que tienen daño... De tipo asedio, por favor. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Me he hueveado. Tal vez la mejor opción era sacar un antihéroe. Sabiendo que todos los héroes de acá son de rango. 20 segunditos. Vale. Vamos mejorando esto de una vez por todas. Ojo con el centro. Que al panda le vamos a ayudar harto a subir. Pero nada que no se la pueda pelear, eh. 4 y 1. 3 y 1. 6, 5, 4, 3. Venga. Venga, de poquito a poquito, eh. Vamos a subir la base principal. Nivel 2. El robo acaba de capturar edificio neutral. Ahora le ataca al gnomito. Claro, es que ni el gnomo ni yo le metimos presión y logró sacar tier 3 por el centro. No sé qué tanto vaya a aguantar su panda. Espero que no mucho. 4 y 1. 4 y 1. 3 y 1. No puedo mejorar más. El rogue está liderando. Ojito, eh. Ojito. Por cierto, gente. Directos del Survival Chaos, Heroes of the Storm, Age of Empires 4 y otros jueguitos de lunes, los lunes, miércoles y viernes por la noche. Para los que quieran estar interesados a chequearnos, estamos en Twitch como Ufgark. Los que quieran venir a pasarse un rato, a saludar, a jugar con nosotros, etc, etc, etc. Lunes, miércoles y viernes por las noches. Vale, ah, y por cierto, vuelvo a agradecer a todas las personas que se están suscribiendo. Videitos del Survival Chaos todos los días, mismo ahora mismo canal, con su mismo servidor Ufgark, el bardo de Azeroth. Ok, 1.300. Estamos ganando de poquito a poquito aquí la línea. Vamos, 1.400. Apenas se pueda, subimos, por favor. 1.441. Venga. Voy por arriba. Nivel 2 todavía, ¿no? Bueno, lo peor que puede pasar es que nos hagan focus a nosotros. Literal es lo peor que nos puede pasar. Pero vamos a intentar jugar agresivos. Aunque ya lo cambiaron mucho al Naga. Antes yo con el Naga no perdía ni una. Pero como le cambiaron los bonus estos de las estructuras, las mejoras de las estructuras, ahora... Ando un poquito en bolas, ando un poquito en bolas. Mejora completada. Manalic, armadura... Bueno, es 4 puntos de... Uy, no está mal esto. Manalic ahora. Reducirle el maná de los enemigos. Nada mal, ¿eh? Hora de brillantes. 3.500 de rango. En la hora de brillantes me serviría. Pero tengo ya esto igual. Que es una fuente de mana en sí. A ver, vamos a meter esto. La clásica. Vamos a jugar con la clásica, ¿vale? No me voy a hacer mucho lío. Voy a jugar con la clásica. Reducción de daño. De momento, ¿quién me hace daño? Por acá daño mágico. Su fueguito. No sé si botarán su fuego acá. El daño por veneno. Pero eso solo lo consigo a nivel 3. Vamos a mejorar un poco más el daño cuerpo a cuerpo. Y el stun, ¿no? La capacidad de dar stuns. Stun resistencia al daño. Venga, el veneno más. El veneno más. ¡Ojo! ¡Qué buena suerte! Mira, mira, mira. Que se está pasando. Que se está pasando. Que se está pasando acá. ¡Ay, hijo de puta! ¡No! El héroe. El héroe se fue para arriba. Se estaba pasando por acá. Nada mal. No, no, no. Sigue acá, sigue acá. Sigue acá el bobo. Si tengo suerte, llega mi base, viejo. Es que me va a venir muy bien esa. 250. Venga, reducción de mana. Y tiempo... De reutilización de las habilidades. Para poder jugar full defensivo. Es rápido, ¿no? La mejora. Sí, es rápida, es rápida. Vale, muy bien, muy bien. Se está quedando aquí conmigo. Últimamente ya no... No está siendo tan rentable mandar a los héroes al centro. Terminan, literal, suicidándose los tipos. 10% de acertar. Vale, se lima el trompar. ¡Bam! 5, 4, 3, 2, 1. Aguantamos, 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 aguantamos como campeones, carajo. Aguantamos como campeones. Ay, la magia esta del silencio no va a venir mal, ¿eh? No creo que caiga mal la magia del silencio. Pero, lo que yo quiero hacer es un poquito de daño crítico. 10% de hacer críticos, venga. Veneno, reducción, un poquito de armadura, nada mal. Vamos, 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 que aguantamos. 3, 2, 1. Salen las tropas, ¿no? ¡Uy! Tranquilo, amigo mío, tranquilo. Tranquilo, amigo mío, tranquilo, tranquilo. Cometiendo más daño, capacidad de stun. 12 de daño, 20% chance de stun. Nada mal, yo creo que sí. ¿Tier 3 puede ser? ¡Uy! Ya sé que bonus se fue el rogue. Se fue con la mejora para sus tropas. Para que aguanten más a... Para que aguanten más el daño mágico. Tier 3, por parte del gnomo. Creo que está viniendo con héroe. Yo tengo tier 3 igual al centro. Daño mágico, daño perforador, ¿no? Qué lástima. Qué lástima. Vale, 12 de daño. 8% más 8% de daño. 16% de daño. Reducción. Deshabilitar. Venga, vamos metiendo el crítico. Vamos metiendo el crítico. ¡Uy, huevón! Me está tumbando acá arriba. Poca broma, ¿eh? Poca broma el nomito. Está acercando demasiado a mis fronteras. Demasiado, diría yo. Ok, línea de ley. Para poder tener más rápido las mejoras defensivas. Mejor dicho, las habilidades defensivas. Tengo a tope. Tengo a tope lo que es el daño. Nivel 6. Nada mal. 180. Lo demás me estoy quedando muy atrás. Pero me conformo con estos porcentajes de daño. De 30% de supporters de daño. Y el 30% de stun. Más 18 de daño. De momento yo creo que está bastante bien, ¿no? 86. 84, 92, quita. Al 8. 84, 92. Nada mal. A ver, ¿cuánto quitan mis tropas? 55, 84, 92. De mí quitan... Uy, no quito nada. No quito nada. Soy una basura, mano. Soy una fucking basura, hortita. Vale, un poco más de armadura. Doble héroe por el centro. ¿Sigue con barraca tier 2 el 10 en esto? Me sorprende que siga con barraca tier 2. Cuando todo el mundo ya mejoró a nivel 3. Ok, los críticos puede ser. 25 de daño. No me sirve tanto esto. Reducción de daño mágico. Venga. Sé que me estoy quedando demasiado tiempo acá. Pero al ver que el... El rogue y el panda igual se están quedando. Bueno, el panda ni tanto, ¿eh? 4-0. No tiene armadura de base. Tampoco tanto se está quedando acá. Vamos a meter una armadura a la base. Vamos a sacar algo de oro extra. A ver cómo vamos por el medio. Vale. Regulete, regulete. Con 99. 700. 20% de críticos. Aquí me voy a agarrar a palo literalmente con el rogue. Porque el rogue mete críticos igual. O sea, él mete sus críticos, yo meto mis críticos. Lo malo es que del rogue, su bicho da bonificación de daño a las unidades cercanas. Vale. Mis magos, ¿dónde están? 164. Daño a distancia, venga. Mejoramos un poquito daño a distancia. Yo creo que nos está ganando por eso. Investigación finalizada. Quad Damage, Tidal y Spawning Ground. Esto es Spawning Ground. Y él es el Tidal. ¿Cuál es el Tidal? Debe ser el bicho de nivel... De Barraca Tier 4, ¿no? Investigación finalizada. Venga, un poco más de armadura. Vamos, vamos. Que podemos ganar. Que podemos ganar, por favor. Al centro. Que todo el mundo leveando sus héroes menos yo. Y nivel 4... Uy, ítems. Ítems. El otro bobo no sé lo que tiene. ¿Me puedo ir? ¿Qué puedo ir? ¿Qué puedo ir? No sé qué ir, eh. Ítems del panda. El Cisco Thermaplug. Sabemos que fue con las arañitas. La mejora de su barraca Tier 2, creo que es. O Tier 3. Y el Rogue sabemos que fue con la armadura para sus tropas. Antimagia para las tropas, más o menos. Investigación finalizada. 930. Ok. ¿Cómo va la oleada? Por la izquierda. 18 de daño. 30% de stun. El daño por veneno. Reducción. 100% de velocidad de ataque después de una kill. A ver, esto no está mal, eh. Vamos a ir metiendo este. Y apenas se pueda, metemos ability. Tiene muchos rangos sus cochinadas. No puedo dar a los dos. Vale, vale, vale. Que se acumulen, que se acumulen. ¿Cuánto tiene? 6 y 5. Oye, viejo, ¿qué está pasando? Todo el mundo me destroza. Literal, todo el mundo me destroza. El gnomo está liderando. Todo el mundo me destroza. 3, 2, 1. Venga, salen las tropas, por favor. Todo el mundo me destroza. Venga. Sacamos la magia. Y voy a intentar subir rápidamente ya. Voy a intentar subir rápidamente a la fortaleza nivel 3. Yo creo que todo el mundo lo tiene. Yo soy el único que debo estar a capamento de nivel 3. Pues nada, cambio de planes, eh. Aunque puedo empezar a enviar héroes, ¿no? Para que le vende a poquito. Igual maná tengo casi infinito. 30%. 18 de daño. 30 segundos de stunts. 10% de bloquear daño. A ver, esto afecta a todas mis tropas. Me está mal. Vamos a colocar esto. Ya que tengo tanta armadura racialmente y un poquito más de vida, pues... Me conviene, ¿no? Poder esquivar un poquito algo... Bueno, poder menguar algo de daño. Nivel 3. Investigación finalizada. ¿Qué tipo de daño tiene esto? ¿Perforador? Vale, que... Sacamos al... Tanque, yo creo. ¡Ahogadlos a todos! ¡Ahogadlos a todos! Ok, vamos a mejorar la base. Que vayan avanzando con calma las tropas. Voy a ir mejorando la base. 750, 6... 4... No le debe estar mejorando... Para nada... Lo que es el... Sisto Thermaplug... Bueno, que es el Goblin al Panda. Es que ya estamos entrando entre mid-game y a casi late-game. Y acaba de estar muy difícil pelearla ya. Voy a abolir magia. Yo tengo que jugar a pura nuke. A pura nuke tengo que jugarla. Nivel 2. Vayan avanzando con calma. 8 y 4. ¿Cuántos tienen los míos? 6 y 4. No puedo creerlo, gente. Te lo juro, no puedo creerlo. El hecho de que... Con pura tropa... En cada match que juego... Es como si me tocara la peor raza, mano. Es como si me tocara la peor raza, te lo juro. Voy a mejorar un poco a mis hechiceros, eh. Yo creo que... Va a ser lo mejor, ¿no? 6.75... 30 de daño. Venga, que recuperen algo de vida. 6-6... 6-2... Me da mucho miedo saber lo que está pasando. Voy a ir mejorando estas cosas de acá. No quiero quedarme tan atrás. Mira, tiene la mitad de la vida, mi bicho. Tiene la mitad de la vida, mi héroe. A ver por arriba, ¿cómo voy? Nivel 2, nivel 2. Vale, todo chill. Todo chill. Relax con el panda gordo. Por el medio. Está dominando muchísimo el tipo. Críticos, daños. Posible de daño... ¿Dónde está huevada? Daño de mis gorgonas, ¿no? Daño de mis gorgonas. Ay, mierda. No puedo creerlo. Voy a tener que subir tier 3 a la derecha. No puedo avanzar ni con héroe. Es que esto es de locos. No puedo avanzar ni siquiera con el héroe. Vale, última mejora. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a... A ver qué pasa con el héroe. Es que no estoy pudiendo avanzar ni con el héroe, mano. Ni con el héroe. Vale. Harpoon. Ralentización. 10% de ralentización por 10 segundos. Yo creo que esto afecta a... La ralentización tanto a la velocidad de movimiento como a la velocidad de ataque. Quiero suponer. Vale. 5.73. Ahora sí, ¿no? Ahora sí un poquito que mis tropas están... Envalentonando. Mejora esta cosa. Nivel 4. Y el... Y pensar. ¿Cómo puedo enviar algún héroe o algo para que suba? Porque estoy último en la tabla. Pero ojo, la... Eso... Hemos visto partidas anteriores que no significa la gran cosa. Puedo cambiar, puedo mejorar, puedo... Empezar último y terminar primero. Vale. Héroe por el centro, yo creo. Seguimos dominando esa zona. De momento. Seguimos dominando esa zona. Tengo que... Tengo que... Cargar... Ok. Va a salir con héroe, ¿no? ¿Qué nivel tiene? Nivel 3. Mmm... Nivel 3 la huevada, ¿eh? Nivel 3. Poca broma. ¿Qué es lo que haría si yo fuera el robo? ¿Mando un boss abajo? ¿O lo mando para... Para el medio? Para que parmee. El héroe de nuestros aliados, Akai. El héroe de nuestros aliados, Akai. Ok. Hay que tener mucho cuidado con el bicho ese. Nivel 5. Esto lo tengo a nivel sin dual. Creo que voy a enviar al... A un héroe al centro, ¿eh? No, 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 no. Sabiendo que tiene tier 3 la otra cosa, no... Creo que no me conviene enviar... Un tier 3 al centro. 950. Vamos ahorrando. Vamos ahorrando platica. ¡Ojo! Dime que no es por el medio, mano. Dime que no es por el medio. Porque si es por el medio ya... Me destrozas, ¿eh? Me destrozas. Porque me pueden meter sandwich. Sanguchito. Voy a tener que sacar una ultimate. Nadie puede desafiarme. ¿Puedo meter focus acá? Bien, 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 bien. Voy sacando un par de gorgonas. Las profundidades... Profundosas. A ver si le puedo pegar con este. No llega, ¿no? No llega, no llega. No, siento que lo va a matar al Illidan. Vamos, Illidan, carajo. Por favor, no la cagues. A ver si le puedo focusear acá. Tal vez no debía haberme anticipado. Está bajando mucha vida. Vale, tierter es el lado igual, ¿eh? Voy a meter ulti, voy a meter ulti. Que se termine de mejorar esto. Si es que no muere Illidan y aguanta un poquito más. Y voy a meter ulti. A ver, debería haber esperado unos segundos más. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos, por favor. Ponerlo para la derecha. 1.800. A ver si puedo mejorar esto por acá. Focus, focus. ¿Le pueden dar acá, por favor? No le puede, ¿no? Mátatelo, mátatelo, mátatelo. Bien. A ver. Estás terminado muy hecho mierda. Pero al menos te lo has matado. Es importante. Eso es lo importante. Por la izquierda. Me ha subido a tier 3 el chamo. Sí. Mucho cuidado, ¿eh? No. Este es lo que tenía miedo. El Cispatric. Por el medio. Tío. Vale. Voy a sacar ultimate. Y creo que voy a ir con... No. Creo que es muy mala decisión sacar ultimate. Tiene tier 4 el huevón. Tengo que meter nuke. Tengo que meter nuke. No tengo otro. Ya he gastado la ulti. Ya he gastado la ulti. Es que a este paso me van a matar todos. ¿Qué puedo hacer? Me he quedado muy atrás. Literal me he quedado muy atrás. Y es que claro. Mira. Tengo una mala suerte, gente. Yo te lo juro. Tengo una mala suerte. Está tier 2. Tier 2 arriba. O sea, en las dos líneas la tiene tier 2. Y a mí me han subido las dos líneas a tier 3. O sea, tengo una mala suerte que es increíble. Te lo juro. Es increíble. Que a mí me mejoren las dos líneas. Tier 3 y al otro. Al que es más débil al principio y después. A ser más fuerte. Le hayan mejorado solo a tier 2. Incluso él ya. Ya le mejoró a nivel 3 la derecha. Y le va a meter focus. Así que poca broma, ¿eh? Tengo una mala suerte el focus que me hace. Es como que la gente no supiera lo que está pasando. Si sabes que yo te voy a meter focus al naga y ya está. Porque sí. Porque sí. Porque literal no sé qué hacer, Hortita. Voy a intentar subir la base principal. Vale, sale con héroe normal. Al menos. Algo es algo. 2.500. Le podré aguantar. O me arriesgo literalmente. Y la peleo con héroes por el centro. Tengo ultimate. Tengo ultimate. ¿Qué puedo hacer? Resistencia a la magia. 950. Podría mejorar el centro. Directamente aquí el 4. Va a pasar ya, ¿no? Ya va a pasar. Ya están empezando a pasar algunas tropas. 9.3. Ok. Vale. Vamos mejorando el centro. No voy a gastar todavía en héroes. A la izquierda tengo nivel 2. Es que esto es increíble, viejo. Tengo una mala suerte, te juro. De las peores, ¿eh? De las peores malas suertes que... Que he visto en mi vida. Vale. Vale. Con pura tropa yo creo que podemos aguantarle acá, ¿eh? Con pura tropa yo creo que aguantamos. Quisiera que me lo maten al tanque. Lo quiero enviar por acá arriba. No sé cuánta vía tiene. Vale. Ahora sí le enviamos al tanque. Está a nivel 3. Yo creo que aguanta bastante bien acá. Intentar resistir nada más. Vale. Garitos por acá. Lo bueno es que no le llegaron nunca refuerzos. Vamos a mandar a esta vicha de acá. La vicha. Y ultimate. Ultimate weapon, ¿eh? No sé a quién le ha lanzado ultimate weapon, pero a mí no. Algaritos, 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 algaritos. Pocos algaritos, pocos algaritos. Pocos algaritos, pocos algaritos. Pocos algaritos, pocos algaritos. Dios, que veo me está bajando la barraca del medio, ¿eh? Ni con ulti, ni con nada, mano. Ni con ulti, ni con nada. Ni con ulti, ni con nada, güey. Vale. Si tenemos suerte, no perdemos la barraca del medio, ¿eh? No, me acaba de perder las barracas de la derecha. Dios, qué palo. Diosito. Qué paliza, hermano. Las dos líneas muy jodidas. A ver si puedo sacar esto por acá. Vale, y van dos héroes por la izquierda, ¿no? Bueno, estoy en la mierda. Bien tirado que se lo hayan tumbado esa línea, ¿eh? Bien tirado, porque el tipo... Me iba a joder a mí. Lo malo es que ahora no tengo... Nivel dos y... Vamos a mejorar esto de una vez por todas. Me va a mandar a mí el duque. Literal me va a mandar a mí el duque. Y tier cuatro. Bien tirado al maldito gnomo, ¿eh? Bien tirado al maldito gnomo. Qué mala suerte, gente. Te juro, qué pinche mala suerte. Doble barraca tier tres. Me han metido desde el principio. Al centro me envían un boss. No puedo subir nunca de base. El panda está como nuevo. Yo estoy casi muerto. Literal es como para que me envíe... No tiene hortita, pero... Si quisiera me envíe otra nuque. Una nuque, ya valí. Está muy tocado la base. Vale, por el centro. Más bien. Más bien algo... Un poquito de buenas noticias. Más bien un poquito de buenas noticias, gente. Le voy a mejorar tier cuatro abajo. No, no. No tier cuatro. No tier cuatro. Más bien un poco de buenas noticias. Es que abajo estoy en la mierda. Tengo que gastar oro para mejorar la línea de abajo. Estoy tan jodido. Y literal el mana... Va a ser literal para colocarme scuba de mana. O sea que... Un poco al pedo también eso. Vale, era normal, ¿no? Tier tres, tier tres. Ok. Por Pandaria. Nivel dieciséis, su huevada. Vamos a ver. Ojalá lo maten al gnomo. Ojalá lo maten al maldito gnomo, ¿eh? Ya me lo han matado a uno. Lo bueno es que los héroes... A ver, si queremos ver un lado bueno, por lo menos a esto, es que han... Han sacado algo de nivel, ¿no? Si queremos ver algo bueno. Es que el mata a mata es lo más. Así lo están chingando al pobre. Oro perdido. Oro perdido y al pedo, hermano. Adiós, Illidan. Que la fuerza te acompañe, hermano. Que la fuerza te acompañe, Illidan. Stormrage. Nivel tres. Me va a mejorar nivel cuatro. Puede ser. Todavía no. Más bien. A ver. Más bien tengo héroes, pero... ¿Qué hago? Es que no sé si mejorar el nivel cuatro o no. Va a tener luego mana. Me va a terminar tumbando. Y el centro, el gnomo... Está destrozando. Como quiere. Vale. Vamos mejorando ese lado. Me voy a quedar muy justo de oro. Tengo una ulti. Que la puedo lanzar. Si me lanzan nukes, pues... Lanzamos, ni modo. Escudo de mana. Vamos saliendo con este tanque. ¡Vamos! 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 Ahogarlos a todos, ¿no? Y acá con la chica. Puzzi. A ver si le podemos dar focos acá. A ver si le podemos dar algo de focos acá. A ver si tú le puedes pegar acá. Por favor. Tiene con ulti me defiendo, ¿eh? Y no sé por qué me están pegando a la base. Te juro. No entiendo por qué me están pegando a la base. Cuando le estoy pegando yo al bichito aéreo este de acá. No sé. Tal vez tomo malas decisiones y no me doy cuenta, ¿sabes? Al final de cuentas... Creo que tomo muchas malas decisiones y no... No me doy cuenta de lo que está pasando alrededor mío. Tal vez tomo muchas malas decisiones y no me doy cuenta y ahora voy a perder una barraca. Matadlo, por favor. Matadlo, matadlo. Me está bajando vida de a poco. Me está bajando vida de a poco. Menos dos de armadura, venga. Qué palice, hermano. Qué palice, ¿eh? ¿Cuánto maná tiene el tipo? A ver. Me lo puede empezar a nuquear a mí, pero... Se va a agarrar una guerra de nuques. ¿Sabes qué? No me importa si pierdo la barraca, ¿eh? No me importa si pierdo la barraca. Nos vamos a una guerra de nuques y me la suda. Vale, el duque por el centro. El duque por el centro. Podría enviarle a Shara, ¿eh? Podría enviarle a Shara... A la derecha, pero una Shara muy débil va a llegar. Yo creo que está intentando levelear a su duque. Claro, para luego enviármelo a mi lado, ¿no? Y ganarlo... Sin necesidad de otra cosa. Vamos a hacer esto. Nos vamos directamente por la... Por la última... Por las nuques. Vámonos directamente por las nuques. La cosa es, me sacará por abajo el mata-mata, ese gordo. A ver, tengo oro, pero... Vete a la derecha, por favor. Vete a la derecha, por favor. No me jodas. Vete a la derecha, vete a la derecha, vete a la derecha. ¡Bien, mierda! ¡Bien! ¡Vamos, nivel 16! Tiene ocupado a su bicho, ¿eh? Le enviamos esto de acá. ¡Nail before your queen! Hay que matarlo esa cosa. Urgentemente tiene que morir. Barraca tier 4. Todavía no, ¿no? Tier 3. ¿Es anti-nuque esto? 5500. 5800. 5500. Sí, creo que es anti-nuque. No estoy muy seguro. 8, 8, 8. Vamos a meterle la magia de esto lo más antes que se pueda. Vamos. Y tiene al gordo por el centro, ¿eh? Ocupado. Lo tiene ocupado por el centro. Estaría lindo matarlo al... Alcara pálida. Ok. Nos llevamos un héroe por el centro. Vale. Nos matamos a ese héroe, ¿eh? Nivel 6. Tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo urgente. Tiene que meter ulti o algo. Tiene 283. Creo que ya tiene para... Para una nuque. Vamos a mejorar tier 4 de una vez por todas la derecha. ¡Ay, mierda! Me olvidé a la izquierda. Me olvidé a la izquierda. Me olvidé a la izquierda. Creo que lo pierdo, ¿eh? Creo que lo pierdo. 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 ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Es or total mío. No me di cuenta. ¿Tengo alguna mejora que esté haciéndose? No, no. Vale. A tiempo, a tiempo, a tiempo. A tiempo, a tiempo, a tiempo la huevada, ¿eh? A tiempo, a tiempo, a tiempo. Metemos ulti. Metemos ulti. No me importa, no me importa. Sé que estoy gastando mucho. ¡Eh! ¿Pero por qué? Directo a la barraca. El sinvergüenza ese. Vamos a meter esto de acá. Para tener más ignición de mana. Directo a la barraca. El sinvergüenza. Reparamos, reparamos. ¡Eh, eh, eh! Pégale acá, pégale acá. Muy bien, muy bien, muy bien. El resto de cositas, pegar al otro lado, ¿eh? Vamos, regresa, regresa. ¡Maldito héroe, regresa! Define tu patria, define tu nación. ¡Oh! No me lo puedo creer. Me ha matado la Shara con pura tropa. Y se lo va a matar arriba igual al Cispatrick. ¡Oh, my God! Está rotísimo el chamo ese. Está rotísimo. Venga, vamos a... ...colocar este. El Rogue OP. Rogue OP. Rogue Overpower. Rotísimo. Me ha defendido con héroes, nada más. Con héroes y su huevada, nada más. Y ahora tengo la barraca muy jodida. A ver, puedo enviar Illidan. Todavía no me está enviando ningún boss. Se lo va a terminar matando. Es que está entre el Panda y el Rogue. Literal el... Bueno, a ver, también podría ser algo acá el... ...el Nomita. Si la logra pulear bien, aunque no hay ningún héroe ni nada que le va a su lado... ...podría ser algo, ¿no? Reducción de daño de hechizo, segneación de vida... Vamos, ese lo ha matado acá. Voy a enviar mi unidad de distancia. 3, 2, 1... Venga. Maldita agua de mar, eh. Bien. ¿Hemos matado al héroe? Creo que sí, ¿no? Se murió el héroe. No, está acá. Está acá el peloconcha. El peloconcha, sumare. Mátanlo, por favor, mátenlo. Por Dios. Mátenlo, por el amor de Dios, viejo. Venga, gracias. Un año para matar al bicho ese. Un año para matar al bicho ese. Ah, qué lástima. No hace nada la tortuga en el medio. Súper nerfeado la tortuga. Vale, vamos mejorando armadura. Armadura. Armadura de unidades, ¿no? Es mi fuerte, entre comillas. Ah, ya estoy viendo que me va a caer a mí un boss. Literal, ya estoy viendo que me va a caer a mí un boss. El duque, ¿no? Efectivamente, el duque. Ya estaba viéndolo. Ya lo estaba viendo venir. A ver, tengo a Shara de acá. ¿Qué nivel está? 12. Creo que mi duque está mismo nivel. No, no te alejes. Lady Bash. Se me va la Lady, ¿eh? Vale, así que voy a tener Lady Bash. No voy a gastar mana. Me voy a arriesgar. Vamos a mejorar solamente las tropas. Tengo buena cantidad de oro. Al medio está casi muerto el mata-mata. Es el peor héroe. O sea, no puedo creerlo. Yo al mata-mata lo tenía acá. Al mata-mata lo tenía acá. O sea, como de los top héroes que pueden haber. Pero ahora, decepción total, ¿eh? Decepción total el mata-mata. Nivel 12. Lo bueno es que ya no tiene mana. Le hemos obligado a gastar mucho mana. Lo malo es que está recuperando de alguna manera que ni yo me doy cuenta. A ver, tengo al tanque. Vamos, vamos, vamos. Puta madre, se va a alejar la huevada. ¿Cómo trolean estas cosas, eh? ¿Cómo trolean? Cuidado, eh, cuidado. Tengo al tanque y al otro huevón acá. A la izquierda voy a sacar Illidan. Es el que mejorcito va a pelear. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Reparamos, reparamos todo lo que se pueda. Nivel 10, nivel 14 y un tanque. No está mal. No está mal, no está mal. Le peleamos bien acá. Y aparte tengo las tropas muy fuertes. Tres, dos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me da miedo, viejo? ¿Cómo me da un chingo de miedo? Ver cómo avanza este huevón. ¿Por qué? Otra vuelta pregunto. ¿Por qué no le está pegando la maldita base? Ya no sé si me está metiendo buen focus. Vamos, el antimagia. El antimagia. A ver si puedo sacar algo más acá. Podría irme con nuke. Ya no tiene el de abajo, el del medio y el de arriba creo que se siente. Debe estar cargándole. Vamos a ir con esto de acá. 750. De generación. Vamos, vamos. Matarlo, eh. ¡Qué asco el Illidan! Es que mis héroes son tontos, gente. Mis héroes son tontos. Los pongo para defender y se pasan a otro lado. Se la suda. Se la suda totalmente lo que esté pasando. Venga, algo de horror hicimos ahí. El panda tiene a full el mana. Ojo, y tiene fuente de mana. Se lo están haciendo mierda. Acá arriba. Y soy el siguiente, ¿no? Soy el siguiente. Yo creo que soy el siguiente. Voy a gastar en más armadura para mis tropas. Dos héroes. Vamos, vamos. Que pueden acumularse. Creo que no tiene oro. Lo peor es que mi ejército no le pega a su... A su barraca. Le pega a otro lado. Daño de las gorgonas. Abulir magia. Estaría lindo meter esto. Mira cómo me he hecho... Cómo he redirigido mis tropas. Increíble, la verdad. Yo creo que soy la última amenaza acá. Aunque el rogue se ha dado cuenta de que yo puedo molestarle. Por eso me está enviando voces y cosas así. Adiós. 3200. Acá está intentando subir de poquito a poquito. ¡Dios! ¿Cuántas mejoras más tengo de esto? No sé cuántas mejoras más tengo de eso. Pero venga. Y termina de morirse, ¿no? Sale duque por arriba. Y por abajo tengo chance de enviarle a la Shara. La cosa es... El amigo de acá me enviará su voz. O algo así. Nivel 16, su bicho. Yo voy a salir con la Shara por abajo. A ver si la Sharita puede hacer algo diferente. ¿Le llega el silencio? No le llega. No le llega el silencio. Qué lástima. Qué lástima por el Illidan. Más daño. Relentización. Vale. Esto tendría que verlo metido. Aunque no va siendo hora de meter a Hortita mejoras. No, no le den focos al panda. Manda una ulti panda, por favor. Bueno, no sé. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Vale. Tengo las tropas más duras de todo el juego, Hortita. Reparamos, reparamos. Y sale la Sharita, ¿no? ¿Tortuga por abajo? Por arriba. Vale, el gnomo ya está muerto. El gnomo ya está muertísimo. El gnomo ya está muertísimo. Está enterradísimo, pobre. Me va a dar acá, yo creo, ¿no? Ah, no. ¿Dónde lanzó el Ultimate Weapon? La verdad no sé dónde lo habrá lanzado el Ultimate Weapon. A ver, a ver, a ver. A mi lado, ¿no? A mi lado, a mi lado. A mi lado. Ese era un poco obvio. Tal vez tendría que haberlo mejorado la base. Era un poco obvio. Tal vez tendría que haberlo mejorado. Pero. No, no pasa nada. Porque. Nada, es que el problema es que ya le hemos enviado voz arriba. Ya le hemos enviado voz. Estamos regenerando bien el mana, pero. No sé, algo. Algo yo creo que estamos metiendo la patita. El gnomo acaba de lanzar Ultimate. Uy, a la base principal. No me lo creo. Cagó, ¿eh? Cagó. Qué bien por el gnomo. Qué bien por el gnomo. Vale, mejoramos el daño de las tropas. Acabo de perder la fortaleza. O sea, poca broma. Le acaban de tumbar la fortaleza. Acá yo voy a perder mucho... Muchas cosas. No pasa nada. Tengo la Ultimate Weapon. Esto, la posibilidad de Spoon. Vamos, vamos. Que aguantan las tropas, ¿eh? Aguantan las tropas. Pues al final la guerra va a ser contra... Contra el otro. O sea... Literal, la guerra va a ser contra el otro. 3, 2, 1... Sale, ¿no? Investigación finalizada. Venga, yo creo que voy a empezar a meter nukes igual acá. Vamos a empezar a meter nukes igual. Vamos mejorando esto. Aguantamos con el Narcetus. Tranquilamente. Ay, por Dios. Dime que me lo mato aquí abajo, ¿eh? A Sharita, dime que me lo mato. He gastado muy rápido el mana. ¡Qué huevada! He gastado muy rápido el mana. ¿Qué tiene ítems este? Este gordo. 11.000 de vida la cochinada. He gastado el pedo. Me saca el motomoto ese. Vale, lo bueno es que le hemos bajado la barraca de bot. Duque por el medio. Vamos a usar oro. No importa si muere el Narcetus este. No importa si pierdo esta torre de acá. Tengo tropas fuertes. 2.45 y el mana recupero bastante, bastante rápido. Creo. 2.47, 2.48, 2.49. Todavía esto puede acabar bien, ¿eh? Todavía esto puede acabar bien. Lo estamos terminando de matar al otro. Y a ver, ¿yo puedo enviar? Quiero esperar. Quiero esperar, quiero esperar a que... Acaba de perder todas las barracas el otro, ¿eh? Acaba de perder todas las barracas. Sacamos el guía de acá y este de acá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no hay que hacernos tanto lío, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Voy a ver si puedo sacar catapultas o algo así. Madre, ¿cuánto mana tiene el tipo este? No tiene mana ya. Gorgonas, unidades a distancia. Vamos, por Dios. GG, dice. ¿Dónde está mi héroe? Sale otro, ¿eh? Sale otro, sale otro, sale otro, sale otro. GG, dice. Se ha enviado por el medio, todo para el este, ¿no? Por arriba, a su voz. 10, 9, 8. Ok, bro. Batalla de hechizos, ¿eh? Batalla de hechizos, loco. Batalla de fucking hechizos. 8, 75. A menos que consiga todo el mana, el gnomo. Se rinde, se rinde. La cuestión es, espero... Uy, se van a ir por el centro los dos héroes. Qué lástima. A ver, tengo al tanque todavía, ¿eh? Tengo al tanque. Tengo al tanque todavía. No, va a venir por el medio el otro. ¿Cómo me trolea, maldita sea? ¿Cómo me ha troleado? Ultimate huepo, ¿no? De ánimo, sacamos. Que vaya presionando. ¿Cómo me ha troleado, mano? ¿Cómo me ha troleado el... El panda? ¿Cómo me ha troleado el maldito panda? Estamos muy jodidos. A ver, tengo al boss, pero... Tengo al boss y la posibilidad de sacar... Acabo de gastar 5.000 de oro. No es poco. ¡Quédate a pelear! Ya me lo han matado, ¿eh? Soy Azshara. Estoy destinada a comandar las hordas. Vamos, que ganas, ¿eh? Por favor, que ganas. Y el centro... Obviamente no lo voy a ganar. No tengo ahí, Gidan. Voy a usar plata. Voy a meter una... Ultimate weapon. Si tengo suerte. A ver si la oleada llega. Nivel 25, nivel 21. Tampoco está tan mal leveado mi héroe. Tampoco está tan mal leveado. Vamos. Ojalá se vaya por abajo. Eso sí, lo único que espero, ¿eh? De que me defiendo, me defiendo. Qué lástima aquí al centro que me ha dejado el duque ese huevón. Si no, ya llegaba a su base. Uy, casi muerto. No, GG. GG, imposible ganar este. Casi muerto la cosa. Casi muerto. Y el centro... A ver, está aguantando por poquito la... La tipa. Ah, GG. Imposible ganar. Eh, they... Did... Focus. T3. Both lanes. I have bad luck. Literal. No tenía nada de suerte. Tengo mala suerte. Tengo mala suerte. No voy a poder hacer nada. Y de paso el panda me trolea. Decide terminar con su base para que... El duque venga para mi lado. Ah, GG. Imposible. No tengo héroes. Tal vez logre matarlo acá. Y saque 5.000 de oro. Pero no hago nada con 5.000. Nah, GG. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Tengo mucha mala suerte, lastimosamente. Y... Qué lástima. Qué mala suerte. Ambos me mejoraron tier 3. Al principio no pude crecer. Económicamente me dejaron muy apretado. El gnomo me mandó el boss al principio. Logró llegar. Me jodió muchísimo. Tuve que gastar al toro defendiéndome. Ya cuando lograba intentar, qué sé yo, pelearla. Eh... El panda también, ¿no? Me empezó a hacer focus a mí. O sea, la tienes al gnomo, que es más fuerte. Yo que estoy hecho mierda, mano. Yo que estoy hecho mierda. Y me dejas libre. Y me matas a mí primero. Tienes a otro que está... Pushándote toda la línea. A full. Y no le haces focus. O sea, eres tonto, mano. Eres tonto. Pero bueno. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo, gente. Espero que les haya gustado el video. Me voy un poco triste porque... No me gusta perder por mala suerte. Pero... Nah. Las cosas son como son, ¿no? Espero que les haya gustado el video, mi gente. Nos vemos en la próxima. Se cuidan. Y nos vemos. Hasta la próxima. Recuerden... Videitos del survival caos todos los días. Mismo canal, misma hora. Con su mismo servidor. Ufgarg, el bardo de Azerota. Hasta la próxima, mi gente. Chau, 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 chau.